Pero por otro lado también es curioso que existen 700 plazas, según el informe que nos dio el presupuesto del Ministerio de Hacienda, existen 700 plazas que a la fecha no existe ninguna restricción para que las puedan nombrar. La norma presupuestaria no es cierto que les aplique, está efectuada para los cuerpos policiales. Por otro lado, no afecta a la regla fiscal porque son fondos que ya están presupuestados y sumados en la regla fiscal. Y tampoco la modificación viene a afectarle la de las 300 plazas porque son fondos que estaban de un renglón pasa a otro renglón, de un ministerio a otro. Es simplemente una modificación. Perfectamente pueden nombrar las mil plazas, en lo cual estaríamos de acuerdo porque el fortalecimiento a la seguridad es lo que nos está haciendo falta y es una prioridad país. Pero nos cuestionamos por qué a la fecha 700 plazas no han sido nombradas y vienen como una gran noticia a presentar un presupuesto por 300 plazas cuando aún no han podido nombrar 700. Yo creo que si hubiesen tomado conciencia de que la seguridad es una prioridad, ya hubieran hecho lo necesario para los nombramientos y teniendo ya casi seis meses de gobierno que lo pudieron haber hecho. Justifican que la gestión es muy difícil, que se tarda mucho tiempo haciendo reclutamiento. Pues esto cómo se explica con 300 plazas que entonces a agosto deberían de estar reclutadas porque solamente presupuestaron cinco meses. Lo cual pareciera a todas luces que no va a haber en dos meses un reclutamiento como el que explicaron que tiene que haber y que por lo tal hace cinco meses, seis meses no han podido nombrar las 700. La legislación del país cambia dinámicamente y con ella las empresas deben adaptarse para su cumplimiento de forma constante. Alcanzar o mantener una certificación exige aún más actualizar las operaciones día a día y ahí es donde Legislation le brinda el apoyo que necesita, revisando constantemente los cambios en la legislación, brindándole un sistema de consulta y aviso personalizado y la gestión de planes de implementación y acciones preventivas. Legislation, los especialistas en sostenibilidad empresarial.